Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás Cada momento que oye a mí, me hace sentir que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu riso hoy con ti Creo escuchar la noche fría, tú No brilla más el sol, desde que tú no estás Llorando estoy No brilla más el sol, desde que tú no estás Tu esencia se quedó Tu esencia se quedó Y tu risa hoy con ti Creo escuchar Las noches brillan y el sol, no brilla más el sol, desde que tú no estás Llorando estoy No brilla más el sol, desde que tú no estás No brilla más el sol, desde que tú no estás Llorando estoy ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos!